¡Llegó el doctor! ¡Chicos, vamos! ¡Vamos, Daniel! ¡Ahora sí! ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Dani? ¿Cómo andas? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo es el tema? Estamos todos con el tema. Estamos todos con el tema. Estamos todos con el tema. Me dijeron que casaste uno a la mañana. Sí, sí. El otro día, incluso en vivo, dicen... Es verdad. Acá, ¿eh? Yo lo vi. O sea, Kung Fu. Y viste que uno va desarrollando reflejos porque está conviviendo todo el tiempo con esta historia. Y hay técnica, o sea, hay que... Con los palitos chinos lo hizo. Claro. Ah, no. Encuentro, ¿viste? Mi modesta experiencia me dice, en cuanto lo ves, avanzá. Atacalo. Porque si lo dejamos ver, ya va a ser bien. Porque si no te ataca a vos. Lo ves, está enseguida. No dejamos pensar. Ahora, una buena pregunta para el doc. ¿Por qué a mí no me pican los mosquitos? ¿Será por mi tipo de sangre? No, no se sabe exactamente. Pero hay gente que no le pica tanto. Es un bicho inteligente. Es un bicho que tiene... Puede captar humedad, puede captar temperatura. Ve de lejos, percibe de lejos cuál es el agua que más le conviene. Es un bicho muy piola. Y tiene preferencias. Entonces, como todos tenemos constituciones químicas distintas, Pilu, en la piel, bueno, hay algunas que les gustan más y otras menos. Yo no le gusto al mosquito. Mejor. Mejor mosquito. Hay que ver a qué mosquito. A lo mejor a otro mosquito sí. Pero este, ahí dice, es Gypti y son varios los que están en circulación. Los mosquitos eligen. Eso te iba a decir. Claro. Ninguno me eligió. Son varios distintos. Bueno, por lo mismo que uno dice, usás perfume y te van a picar más los bichitos. Porque el perfume atrae. Claro. Es decir, una de las cositas que habría que hacer es no usar perfume. Dani, ahora lo que preocupa realmente es el dengue que está avanzando, sobre todo la cantidad de casos que estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Porque, digo, están todos los mosquitos, los del dengue y los otros. Y los del no dengue. Y los del no dengue. ¿Qué hacemos, no? Para cuidarnos. El dengue se urbanizó. Este mosquito se hizo más urbano. Antes era más selvático, digamos, más tropical. Bueno, la temperatura ha ido cambiando, entonces cada vez hay más en la ciudad. Y algo que era años atrás, ¿te acordás? Cuando las primeras notas, dengue, chikungunya, ¿te acordás? Claro, de chikungunya. Sí, cae, qué sé yo. Eran años atrás. Fue cambiando el clima, fueron avanzando los mosquitos. Estos mosquitos dejan huevos. Puede venir una sequía, no importa, ese huevito dura un año. Llueve, salen y todo eso se acercó a la ciudad. Y esto es lo que está pasando. ¿Y qué hace ese mosquito? Vehiculiza, porque es el vector que lleva el virus del dengue. Dengue, escuchamos dengue, Dani, y escuchamos. Gente que transcurre con el dengue, pasa y sigue. Y otra que dice, hace 3, 4 días que está guardada en la casa, no se puede mover. ¿Qué pasa ahí? El dengue es una enfermedad infecciosa. Son 4 virus. En la Argentina te podés enfermar con cualquiera de los 4. Dengue 1, 2, 3 o 4. En la Argentina circulan ahora 2. El 1 y el 2. Si te infectás, puede pasar lo siguiente. A, nada. Ni te enterás. B, tenés una enfermedad leve o moderada, o podés tener enfermedad grave, que afortunadamente es lo menos frecuente. Cuando te infectás, el tiempo de incubación, a mí me pica ahora, ¿cuánto tarda hasta que me enferme? Entre 5 y 10, 12 días. ¿Cómo empieza la enfermedad? Con fiebre. Entre 0 días, el día que empieza la fiebre, hasta el quinto día. Esos 5 días, hay algunas personas que la pasan mal. Lo deben haber escuchado. Mal. Dolor de cabeza intenso, dolor de cabeza retroocular. Vos le das, iba a decir productos comerciales, que se yo, pero determinados medicamentos para el dolor de cabeza y no les calma. Doctor, deme algo más, no les calma. Es tremendo eso. Se llama enfermedad rompehuesos. Está bien descripta. Tenés que ver... Porque te duele todo el cuerpo. Pero mucho. Claro. O sea, como que se te quiebran. Es artrosmialgias. Dolor de artromialgias. Y parece que duele mucho, pero la gente se queja mucho. Les puede molestar incluso la luz, decaimiento, náuseas, vómitos. Pueden tener pequeños puntitos rojos que se llaman petequias. Son como si vos marcarías con virome puntitos rojos en la piel que empiezan en los miembros inferiores y puede terminar tomando todo el cuerpo. Como un sarpullido. Como un sarpullidito porque produce pequeñas hemorragias. Y puede haber, sí, un dengue hemorrágico complicado, que afortunadamente es poco frecuente, donde la persona tiene sangrado en distintas partes del cuerpo. Puede tener insuficiencia hepática, puede tener insuficiencia renal. Esos son los dengues graves que se dan en qué personas. En las previamente debilitadas y en las que previamente han sufrido dengue. Es decir, cuando tienen dengue en la segunda vez. ¿Me expliqué con eso? Sí. ¿Pero eso porque te vuelve a picar otro mosquito o porque reacciona tu cuerpo a que vuelve a tener la enfermedad? Viste, Ramita, que te dije que en nuestro país circulan dos tipos de virus de dengue. El 1 y el 2, ponele. Que se llama 1 y 2, efectivamente. Me pica el 1. Tengo dengue. La paso más o menos bien, se me fue el dengue. ¿Vamos bien? Sí. Y yo quedo con inmunidad natural. Tengo anticuerpos contra el dengue 1. Pero no contra el otro. Pero no contra el otro. Si viene otro mosquito y me pica y me trae el otro virus, mi organismo quedó sensibilizado inmunológicamente y tiene una hiperreacción y ahí puede darse el dengue más grave o hemorragio. Lo que me hace mal, obviamente que es el virus, pero no es el virus. No es el virus el que daña mis vísceras, mis órganos. El virus hace que tengamos una reacción inmunológica, se formen lo que, si nos acordamos el tema de la tormenta de citoquinas en COVID, se forman determinadas proteínas en mi cuerpo y esa reacción inmunológica es la que determina la enfermedad. Y esa enfermedad tiene, digo, entre el día que te aparecen los primeros 5 días de fiebre, entre el quinto y séptimo día puede ser el día de complicaciones y después del séptimo día la persona empieza a mejorar. Ahora parece medio difícil que no te pique el mosquito más, ya que usas repelente. De hecho, creo que por experiencia estamos usando todos repelente. Y te pica igual. Te pica igual. Sí. No todos. No todos. El que te... Vos te enfermás, Dani, cuando te pica un mosquito infectado. Claro. O sea, no cuando te pica cualquier mosquito. ¿Cuándo se infecta un mosquito? Eso te iba a preguntar. Porque un mosquito... ¿Y si ese mismo me pica a mí? No. Por más que yo haya tenido... A todo el que pica lo infecta. A todo el que pica. A todo el que pica porque el mosquito infectado está infectado toda su vida. ¿No se transmite entre gente? No. Directamente así, yo con vos, no. Si vos estornudás acá con dengue, acá no pasa nada. No, no porque no es por vía aérea. Es por vía sanguínea, por vía hemática. Sí podría ser por una transfusión, si esa sangre tiene dengue. O por un trasplante de órganos, si el órgano tiene el virus del dengue. Pero eso se controla tanto que en la práctica no pasa. El bichito este, como es el mosquito, el Aedes aegypti, viene la hembra, pone los huevitos, dos, tres días pasa un gusanito que se llama larva, cinco días más pasa algo que es la crisálida o pupa y dos, tres días más nace el mosquito. Fijate que en poquitos días nace el mosquito. Cuando nace el mosquito, al día, a las 24 horas, ya tiene sexo, se puede reproducir. Entonces, ya ahí pone más huevos, ese mosquito nuevo. El mosquito nace sano. Nace sano, nace sin virus y en un día ya se reproduce, empieza a poner huevos y ese mosquito vive 30 días. Si ese mosquito, si ese mosquito que no tiene el virus, lo pica él que tiene el virus, te pica, sale volando, entonces ya lleva el virus adentro. Ese sí, si me pica a mí, me contagia a mí, porque funciona como una inyección. Se llena de sangre, hay que aclarar que la Aedes aegypti, hay machos y hembras. El que produce la enfermedad es la hembra y que es el que hace el zumbido. El macho no hace ruido al volar, solamente la hembra. Consulta con respecto a lo que está diciendo. Sí. ¿La persona tiene que estar infectada en el momento o una persona que ya tuvo dengue? No, tiene que estar en fase aguda. Si vos ya superaste ya el virus en sangre, no lo tenés. Por eso es buena la pregunta, porque si no habría mucho más dengue. Igual te iba a decir, en función de todas estas circunstancias que son bastante específicas, igual mirá la cantidad de contagios que hay sobre... Igual hay dengue, igual hay complicaciones. ¿Sobre qué personas? Sobre las personas que o tienen inmunidad disminuida, o tienen como cualquier enfermedad, que no están en la mejor condición física posible, o que se infectaron con un virus de dengue, se protegieron para toda la vida con ese virus, porque generaste anticuerpo y viene y te pica el otro. ¿Cuánto dura la fase aguda? ¿La fase aguda cuánto dura? O sea, que la persona... ¿En vos? ¿En vos? Claro, para que el mosquito contagie. En la enfermedad leve o moderada, tenés un cuadro... Te arranca hoy, me decís, che, Dani, me siento mal, tengo fiebre, empecé a transpirar y me duele la cabeza, dame algo para el dolor de cabeza. Ahí empezás, a las pocas horas ya estás quebrantado y tenés dolor artromiálgico, y eso te puede durar a vos, que estás sano, que no tuviste dengue antes, etc. Entre un día y cinco días, seis días como mucho. Son cinco días que el mosquito contagia también, para entender, me pica contagia. Exactamente. Ese mosquito ya contagia toda su vida, pero ese cuadro agudo, cuando vos lo tenés y te pica un mosquito, ese mosquito se infecta del virus que vos tenés y me puede infectar a mí. Ahora, Dani, parece bastante, casi imposible ponerse a cubierto esa dinámica, ¿no? Parece imposible, porque estás con un enemigo que es así, que lo ves o lo sentís recién cuando te pincha. Aparte es un enemigo que es tu mascota. Claro, sí. Porque vive en tu casa. Claro. Es un mosquito que vos criaste porque vuela hasta 100 metros. Ahora, Dani, el tema, ¿qué herramientas tenemos? Tema vacunas, ¿qué hay? ¿Qué se puede hacer? Bueno, interesante el tema vacuna. Hay una vacuna que funciona en este momento, que se da en dos dosis. La vacuna para esto, ¿viste ahora que está lleno de dengue? Sí. Bueno, voy a decir algo que es fuerte. Hoy la vacuna no te sirve. ¿Por qué no te sirve? No es que no sea buena, no es que no dé protección. La vacuna te da un 80% de protección de no tener un cuadro febril y casi un 90% de que no te interne. ¿Me expliqué? Sí. Entonces, vos me tenés que preguntar, Dani, ¿por qué dijiste que no te sirve? Claro. Pregúntame eso. Dale, sé bueno. ¿Por qué dijiste que no te sirve, Dani? No, ¿por qué? Dale. Ahí arranco. La vacuna es buena, pero no te sirve por lo siguiente, porque son dos dosis. Si yo me doy la primera dosis ahora, no tengo protección. La segunda dosis se da dentro de tres meses y después de eso aparece la protección. Quiere decir que ahora empieza marzo, si yo ahora me aplico la dosis, marzo, abril, mayo me doy la segunda, o sea que voy a estar protegido en invierno, no hay mosquitos. Ya desaparece el dengue. Entonces, hoy ya pasó. ¿Me explico? ¿Y qué tiempo tiene de duración la vacuna? Porque por ahí te dura hasta el año que viene. Qué agudo, qué agudo. ¿Tuviste? No, no, no. ¿Tú viste? ¿Es una velocidad? Muy asilado. No, porque me quiere aclarar la... Claro. ¿Cuánto te dura? Si es lo que tenés que decir, que es anual. Bueno, se sabe que da protección hasta cuatro años y medio. Probablemente más. Entonces, cancelá. Probablemente más. No, pero espera, si te lo aplicás hoy perdiste un año. Claro, exactamente. A eso voy. Sí, está bien. Pero bueno, el año que viene te olvidás con el aplicado. Con el invierno que tenemos también, porque hemos tenido mosquitos en invierno. De 18 grados para abajo el mosquito desaparece. Ahí sí. Hay un albifasiatus, que es otro, que se puede vivir en invierno, pero no transmite el dengue. Pero este que transmite el dengue, cuando ya tengas días de 18 grados, 17, ya el mosquito no le gusta mucho. O sea, que de vacunarse es conveniente, digo, más acercándose al verano. Lo que hay que saber, lo que médicamente es correcto decir, vos me decís, Dani, ¿me puedo vacunar para no enfermarme ahora de dengue? La respuesta es no. Porque si te vacunas ahora, no vas a tener inmunidad hasta dentro de cuatro. ¿Qué vamos? ¿Tipo septiembre ponele a vacunarnos? Ponele y ahí veremos si lo cubren más las obras sociales, porque es muy cara. Esa es la otra cosa que pasa siempre que hay un medicamento que es nuevo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos, Dani? Porque tenemos que cuidarnos. Y, aunque parezca mentira, tratar de que no te pique el mosquito. ¿Y te das cuenta cuando lo ves al mosquito, que ese es el que tiene dengue? Lo tenés que mirar muy de cerca porque tiene forma... ¿Tiene alguna característica? Sí, tiene rayitas blancas y negras, es como un tigre. Le llaman a tigrado. Imposible. No vas a estar mirando al mosquito. A Zumba tienen la saliva, porque ¿qué hace la...? El macho no transmite la enfermedad. ¿Por qué? Porque no genera huevos. La hembra genera huevos, entonces necesita sangre de mamíferos. Puede picarte tu mascota, el perro, el gato o picarte a vos. Entonces, ella sí te pica y cuando te pica en la saliva, entra el virus. La saliva tiene anestésico. En general, nunca te va a doler ni te genera roncha este mosquito. Si a vos te pica un mosquito y te pica mucho, te duele mucho y te genera roncha, difícilmente sea un Aedes aegypti. ¿Las mascotas pueden sufrir dengue? Sí, claro. ¿Sí? No el dengue, pero sí los pueden infectar, no tener la enfermedad activa. ¿Y puede ser un riesgo la mascota para vos? No. Lo que sí le sirve a la mascota, que es otro mamífero, igual que nosotros, le sirve a la hembra de la Aedes aegypti. Necesita la sangre para los huevos. En cambio, el macho no. No necesita comer sangre porque no genera huevos y de lo único que se alimenta es del néctar o la savia de las plantas, de los árboles o de las flores. Tani, tenemos preguntas de la gente, porque obviamente, ¿sabes qué cantidad de preguntas? Bueno, hola Doc, dice, tuve dengue el año pasado y con esta nueva ola vivo con repelente, que dice, tengo siempre miedo a que me vuelvan a picar. Gustavo de Congreso, dice, el miedo, esta es esa cosa de me pican dos veces me muero, o sea, no... Bueno, es poco probado, ¿se llama Gustavo? Gustavo. Escuchame, Gustavo, difícil te pase, estadísticamente, o sea, difícil te pase, número uno. Si tuviste dengue es porque el médico te dijo que tuviste dengue y te hicieron un análisis, se busca anticuerpos. Si tuviste dengue, vos sos una de las personas que se puede ver beneficiada, no sé tu estado de salud, si tenés alguna enfermedad inmunológica o lo que sea, pero sos una de las personas que más adelante podés estar favorecida con la aplicación de la vacuna. ¿Por qué? Porque vas a estar protegido no solamente para el virus del dengue que vos tuviste, sino para el otro que todavía no tuviste. porque la vacuna te defiende de los cuatro virus del dengue, no sé si me expliqué esto. Sí, sí. Hay más ganas. Pero hay más cosas, digamos, para cuidarse, Gustavo, lo primero que tenés que hacer es que no te pique el... Este bichito tiene hábitos diurnos, no son los mosquitos nocturnos. Este vive de día, le gusta el día, no es como... La noche solo no te deja dormir, digamos. Claro. Es buena la pregunta por lo siguiente. Él te pica a la hora del mate, a la mañana y a la tarde, porque al mediodía con mucho sol no le gusta. Entonces el tipo te pica... Vos fijate cómo se acota el tiempo también. Claro, te pica a la mañana, sí, pero me avivé por lo que dijo Gustavo, lo que dijiste vos, no, lo que dijiste vos respecto a la casa. O sea, pica a la mañana y a la tarde, a la hora del mate, con los bizcochos, ahí a él le gusta picar, porque si hay mucho sol, no le gusta. Y de noche duerme. Sí, pero esperá. Si entra a tu casa, en cualquier horario, y ya vive dentro de tu casa, te pica en cualquier horario, porque adentro de tu casa no hay sol. Claro. O sea que te puede picar al medio... Es un microclima a tu casa. Es un microclima. Claro. Pero en la calle, en el jardín, en la plaza, ellos pican a la mañana, a la tarde, obviamente en áreas descubiertas. O sea, si yo tengo toda ropa larga, de color claro, que no les gusta, no tengo perfumes, no tengo perfumes, tengo repelente, tengo pantalón hasta abajo, porque la mayoría de las picaduras son abajo, les gusta picar por abajo. Sí, sí, claro. No es que están cerca del piso, tobillos, piernas. Ahora, Dani, viste que vas, bueno, no te queremos poner en el rubro de mosquitólogo en este caso, porque no hay una materia, ¿no? La facu. Y no soy tan buen trabajador como vos. No, después te cuento con la técnica. Debe haber una técnica, porque, viste, como las moscas, ¿dónde vas? Salís para donde pensás que vas a salir volando. No hay que dejarlos pensar. Pero vas directo. En general, en los insectos, no hay que dejarlos pensar, hay que avanzar. Si le raste, le raste. No, te quería decir esto. Viste que entras, uno trata de evitarlo, pero entras, no sé, a un cantero, lo pisás o pasás por una plaza y de pronto se levanta una nube. ¿Conviven el mosquito bueno o el mosquito malo? Sí, conviven todos. O sea, pueden estar ahí también. Pueden estar ahí todos, sí. Claro. Ahora ya, cuando se vaya un poquito el calor y si no hay lluvia, no hay eclosión. Si no hay agua, no hay eclosión de huevitos. Claro. Viste, el descacharreo, ya lo sabemos todos, que hay que evitarlo, vive cerca de tu casa, etcétera, etcétera. Ahora, tenemos que ponernos repelente también mientras estamos en casa, entonces, para poder cuidarnos. Y si entraron a tu casa, sí, sería lo ideal. Que entraron a tu casa. Ayer yo puse... ¿Algún mosquito entró a tu casa? Yo ayer puse, yo ayer fui al fondo, a un lugar donde estudio, y qué sé yo, estaba lleno de mosquitos, y puse un espiral. Que el espiral me gusta porque me trae recuerdos. Ay, a mí también. A mí también. A mí también me trae recuerdos de mi infancia. Y me parece, no estoy seguro, pero me parece, yo me acuerdo que, o antes lo hacía peor, pero me parece que ahora, viste que vienen enroscados los dos. Sí. Es como que ahora yo los separo mejor, antes se me rompían siempre. ¿No puede ser? Son mejores ahora, me parece. Da mejor calidad. Aparte descubrimos que hay que darlos vuelta para pincharlos, ¿viste? Y eso los atonta un poco. Bueno, ayer lo hice, con el palillo y el jabón. Eso los atonta, ¿no? En mi casa están medio atontados, están como medio que vuelan así. No, pero eso es un perfume largo. No sé por qué. Porque vos sos el repelente, vos. No sé qué será. Es un repelente. Decíles, porque a veces uno nota que están algunos más atontados. Yo una vez hablé acá, a propósito de los recuerdos, una vez acá hablé del flit, ¿te acordás del flit? Sí, me miraron con una cara. Espectacular. El flit era el pocito largo así, y adelante el tanquecito. Te mataba a los mosquitos, te mataba a vos, te mataba al vecino. A un familiar mataba. Sí, tiraba medianera, todo. Aparte te mojaba, viste que era de chapa y te mojaba todo. Pero un desastre era eso. Pero te sentías fuerte. Metías un pofo ahí y salías todo por el aire. Pero era lo que había. ¿O no, Darío? Obvio. Con esa misma mano sucia agarraba la manzana. Yo creo que lo pueden googlear eso, pero esa máquina era extraordinaria. Espectacular. Y viste que abrías la rosquita y le ponías el veneno. Pero aparte era sinónimo de que terminé de limpiar. Y una vez que terminabas de limpiar, la señora que ayudaba en casa, el remate era... Y vos entrabas y terminó de limpiar. Perfecto. Era un ritual. La máquina de flit. Qué lindo. Qué barba. Darío, hay más. Hay más, hay más. Lucía dice, por ejemplo, ¿qué hago con mi hija? La dejo en el cole, le pongo repelentes antes de dejarla en el colegio, pero no sé cuánto aguanta. Es una nena de jardín. O sea, ella sola no se puede poner. Bueno, lo perfecto es enemigo a lo bueno. Ropita larga, medias altas, tratar de evitar que piquen. Lo que estamos diciendo. No hay otra cosa por el momento. El repelente aguante lo que aguante. Y cruzar los deditos. Es poco probable. Hay chicos, imagínate que la vacuna se da, por ejemplo, de los cuatro años en adelante. Pero en general, un chico difícilmente tenga una enfermedad severa. Difícilmente. ¿Y adultos mayores, Dani? Y el adulto mayor... ¿Tema vacuna y eso qué onda? Bueno, la vacuna se indica de cuatro años en adelante. Se puede dar a cualquier edad. Yo vacuné pocas personas ya hace tiempo atrás. No por lo que decía al principio. Hoy ya no te sirve. ¿Vos te acordás cuando hablamos del antigripal? Viene el invierno, vamos a hablar de gripe y yo te digo, si vos hoy te vacunás, en una semana ya tenés defensa. Una semana, diez días. En cambio, si vos te vacunás contra el dengue, vas a tener defensa dentro de cuatro o cinco meses. Entonces, hoy en agudo no te sirve. Lo tenés que pensar ya para el otro año. Que pueda haber menos. Viste que hoy es noticia, el mosquito está lleno. A lo mejor el año que viene hay menos, porque hay ciclos. Pasó en Manaos, en Brasil, pasó en Perú, en Colombia, y bueno, llegó a la Argentina por el tema que es cada vez más subtropical. Hay más, Dani. Gloria de Tigre, dice, por ejemplo, tuve dengue hace un par de meses, pero me olvido muchas veces de ponerme repelente. No sé cómo hacer para evitar esto, para prevenirme. ¿Gloria se llama? Gloria. Muy difícilmente, Gloria, muy difícilmente, Gloria, te vuelvas a enfermar por lo siguiente. Si tuviste dengue hace dos meses, o fue el virus tipo uno o dos. Por un tiempo que puede durar tres, cuatro, cinco, seis meses, hay protección cruzada. Es decir, si vos te enfermaste hace dos meses, hoy tenés defensa contra ese virus que te picó para el resto de la vida. Pero también tenés una defensa por varios meses contra el otro virus. No vas a tener dengue este año. Bueno, espera, una cosa que no logré entender. Hoy tuve dengue, ponele. Sí. Tengo dengue, listo, ya está. Viste que cuesta un poquito. ¿Cuánto se me vuelve peligroso si es que me vuelve a picar y me agarra la hemorragia interna? Si te vuelve a... Dentro de un rango de, no sé, tres, cuatro meses y pasaron cinco años, ya no pasa nada. No. O toda la vida. Haceme la preguntita de vuelta. O sea, ¿cuánto tiempo yo puedo llegar a tener un dengue más peligroso si es que tuve dengue una vez? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar con la vida? Como hay defensa cruzada, difícilmente tengas un segundo dengue peligroso antes de cuatro, cinco o seis meses. Quiere decir que si hoy lo tuviste, ya este año no lo vas a tener. Porque viene el invierno, no va a haber bicho que te lleve el dengue. Pero si en dos años me pica... Si en dos años o el año que viene te pica y tenés el otro virus del dengue, sí podés tener un dengue un poquito más complicado. Pero la tasa de dengue complicado es menos del uno por mil. Es baja. Afortunadamente es baja. Esa es la buena noticia. Claro. Por eso en esos casos sí es conveniente aplicarse más hacia fin de año la vacuna. Para las personas que... A esta pregunta, porque ¿sabés cuántas veces me dicen me vacuna contra el dengue? Claro. Ahora es fácil decírtelo. Hoy no te sirve. Claro. Porque no haces a tiempo. Sí, sí, sí. Pero hasta acá tengo que decir lo siguiente médicamente. Consultalo con tu médico, porque siempre hay casos particulares. Dani, un dengue no grave, pongamos estándar, ¿es compatible con tipo gripe? Sí, es un cuadro, el más livianito es un refrío. Sí. Y si no, un cuadro gripal. Ajá. La gripe generalmente tiene dolor de cabeza, cefalea. Pero el dengue, esa cefalea es muy importante. Te quebranta, es un quebranta huesos. La gente que tuvo dengue, ah, mirá, se utilizan antiinflamatorios no esteroidios. ¿Para qué? Como el paracetamol. Sí. Pero no le podés dar a alguien que tiene, esto es muy importante, a alguien que hoy tiene algo que pueda parecer a un dengue, y que podría ser una gripe, pero es parecido, es gripe, que no tome algo que no sea paracetamol. Es decir, que no tome ni ibuprofeno, que no tome diclofenac, ni tome aspirina. ¿Por qué? Porque si es dengue, cualquiera de esos tres puede aumentar el sangrado. El único antiinflamatorio que utilizamos para dengue, es el paracetamol, o acetaminofeno es el nombre técnico. Paracetamol, el único para utilizarlo. Dani, ¿y por qué controlan tanto las plaquetas? Las plaquetas, la sangre tiene un montón de células, y una de las células que tiene la sangre son las plaquetas. Las plaquetas sirven para la coagulación, y normalmente, Ramita, tenés en sangre 250.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangre. ¿Por qué controlamos las plaquetas? Porque en el dengue se afecta la médula ósea, que es el caracú del hueso, donde se producen los glóbulos rojos, los blancos, y las plaquetas, y entonces la médula ósea baja la cantidad de plaquetas y sangrás más. Entonces, una forma de seguir un paciente que tiene dengue, es ver qué cantidad de plaquetas tiene. Dani, frase. Tenemos una frase por acá, que recuerdo es de Víctor Hugo. No importa cuántas veces te hayas caído, lo importante es levantarte y seguir adelante. Ahí está. Importante. En ese camino estamos. Dani, gracias. Gracias. Gracias, Dani.